¡Suscríbete al canal! ¿Por qué lo adornaste? Lo adorné con vestuario, tuve más tiempo de ser detallista con los arreglos que quería escuchar, con el sonido que quería escuchar, eso. ¿Sos una chica chapada a la antigua? No, no soy chapada a la antigua, creo que ser chapada a la antigua tiene que ver con tener una mentalidad. Yo no tengo una mentalidad chapada a la antigua, sí tengo afinidad con muchas cosas de otra época por ahí, con mucha música sobre todo. La música, el sonido de la música es absolutamente antiguo el que me gusta, me gustan mucho los instrumentos acústicos, no soy muy ruidosa para el sonido. O sea que no debe ser de ir a boliches y mucho menos de ir a bailar. No, nunca en mi vida jamás. Me duele, te escuro que me duele, me lastima el corazón de esa música. O sea que preferís un tanguito tranquilo, un vasito de totín, aunque no... No, no, no. Velas, otra onda. Sí, no sé de ti tanto de la vela, ¿eh? ¿La vela no? Tampoco, tampoco exageremos. ¿Sacamos la vela? Sí, pongamos luz. Dejamos el vaso vino tinto y ponemos luz. Mucha luz de tubo. No, intermedio, intermedio. No, no, no. Dimer. No, por ejemplo, no soy dicroica, yo no soy dicroica. Dicroica no. No. Es el lindo título para una nota, no soy dicroica. Yo no soy dicroica. Vamos a cerrar el reportaje con esa frase que me parece que está muy bien.